Buenas a todos. Si, soy yo, otra vez. No, si no me entendían antes, ahora tampoco. Dicho eso, os presento una sesión nueva a la par que innecesaria. Pero oye, estamos en verano, época de refrito, reposiciones y descanso. Rob Rewind. Donde durante este veranillo, daré un repaso a los análisis y noticias de estos meses atrás. Y vamos a empezar por febrero. Y es que enero, si llegamos a hacer videoanálisis de todos los juegos. A continuación, irá una breve reseña de cada análisis del mes de febrero. No sin antes recordar que cada uno de ellos, en una versión mucho más completa y extensa, lo tienen en la web de realovirtual.com. Pues eso, ¡vamos al lío! Operation Serpents. Voy a empezar por este juego, que aunque es de febrero, ya teníamos videoanálisis completo en el canal. Operation Serpents ofrece un juego muy sencillo y directo a la par que eficaz. No hay nada que no hayamos visto previamente. Su apariencia retro hace que no podamos tomarlo muy en serio, pero sin duda sirve para desfogarnos unas cuantas tardes. No destaca nada de lo que ofrece y solo podemos recomendarlo a aquellos que vivan por y para los shooters propios de los arcades. Eso sí, un juego de disparo que no utiliza la resistencia de los gatillos nos sigue pareciendo una decisión incomprensible. Como punto positivo destacamos que es directo y divertido, el modo horda con movimiento libre y online. Y como a punto menos positivo, demasiados enemigos que aparecen de la nada y sin orden. Escenarios de cartón piedra, otro shooter sin resistencia de gatillo y técnicamente, a pesar de su objetivo, es muy flojo. Lego Brick Tales. Este juego de Lego es una versión adaptada de un videojuego plano y la verdad es un juego perfecto si quieres jugar sentado tranquilo mientras te tomas un veraniego refresquito. Hay que enfatizar que si bien incluye un modo de realidad mixta ideal para jugarlo en Quest 3, se puede jugar el modo inmersivo VR también. Si bien, habríamos agradecido una mayor inmersión e interacción con el entorno. Puesto a hacer un MOS, hazlo bien. Pero estos apartados fuera del terreno de juego para construir, no terminamos de verlo. Tampoco la poca interacción que tenemos con nuestro personaje fuera de lo que son los sticks y botones de nuestros controladores. Ahí es cuando más presente está la loza del origen híbrido de este juego y donde parece que en los planos se impone a la realidad virtual del título. Aun así, es un juego muy bonito de ver y de mostrar. Es cierto que en objetos lejanos a nuestra visión, la definición canta por petanera. Por es tan gracioso ver en los muñequitos de Lego por tu mesa, la real de tu salón, que uno perdona ciertas cosas. Como punto positivo destacamos visualmente bonito, desafío creciente en las construcciones, buena diversidad de biomas. Y como punto menos positivo, falta de inmersión e interacción con el entorno, intrascendente y falta de nitidez en lo visual. BorderBots VR Si por algo destaca BorderBots VR es por su buen hacer. Una definición de imagen estupenda, una jugabilidad pulida y un desarrollo que da pequeños pasos continuamente ofreciendo frescura a un juego por otro lado demasiado repetitivo. Si la propuesta te atrae, posiblemente estemos ante el producto más redondo en su estilo, que además cuenta con un sentido del humor estupendo. A veces hay demasiado textos y otras se solapan con la acción, pero solo añadir una capa adicional muy interesante que ameniza este paso fronterizo. Como punto positivo destacamos visualmente que se ve estupendo, el sentido del humor siempre presente y novedades jugables constantes. Y como punto menos positivo, que esas novedades jugables no evitan la repetición general. El apartamento podría dar mucho más juego y la sensación de déjà vu es constante. Dead Hook Como es habitual, la etiqueta Roger Like queda reservada a aquellos jugadores más desafiantes y resistentes a la frustración, quienes encontrarán un satisfactorio combate frenético en donde notarán la inspiración en el famoso juego matademonios que marcó tanto jugadores como desarrolladores, sin esperar revivir las mismas sensaciones. Por otra parte, la variedad no es el fuerte de esta experiencia, siendo cada vez más divertido al principio conforme adaptas a las mecánicas, hasta que ya cada partida comienza a sentirse igual a la anterior, solo que llegando más lejos. Y aún así lo encontramos recomendable, especialmente para aquellos que gustan de dar tiro sin parar, combinados con desplazamientos rápidos y agresivos. Como punto positivo destacamos frenetismo constante, gráficamente bueno para hacer Q2, estética y variedad de enemigos, amplia libertad de movimiento, manejo de armas arcadas y variados. Y como punto menos positivo, apartado musical ausente, a medio plazo se vuelve repetitivo, algunos escenarios se sienten muy cúbicos y partidas muy largas, teniendo en cuenta que no se puede guardar. Survivorman VR The Descent. Este juego no deja de ser una experiencia de un par de horas para los que busquen algo liviano y sin complicación. No pretende nada más que convertirnos en uno supervivientes a un vuelo accidentado, ofertando varios tipos de situaciones que, para los más experimentados, no llevan a ninguna parte, e incluso algunas excesivamente pesadas para cualquier tipo de jugador. Un título que te dejará helado si buscas una nueva propuesta de supervivencia con todas las letras. Como punto positivo destacamos la nitidez de imagen excelente y el desarrollo variado. Y como punto menos positivo, que ese desarrollo es lento y mecánicamente ortopédico. Una experiencia sin muchos jugos, no incluye subtítulos a ningún idioma y audiovisualmente pobre. Stranger Things VR Esta aventura narrativa para la realidad virtual sorprende por su variedad de situaciones jugables y por una ambientación y estética muy bien lograda. Sobresalen algunos capítulos como el de Bill y demuestra que una experiencia contenida en duración puede dar mucho que hablar. Sin embargo, también cuenta con algunos grises que empañan una experiencia que podría haber sido sobresaliente. A nivel técnico cuenta con algunos aspectos a pulir y en líneas generales nos habría encantado poder disfrutar de la tecnología que la realidad virtual ofrece para obtener una experiencia redonda en ese sentido. Con Stranger Things VR tenemos un dilema. Y es que su historia es excelente y sabe cómo aprovechar los cambios de escenario y esos viajes entre mundos y realidades para jugar con la narrativa a su antojo. Pero todas aquellas personas que no sean fans de la serie de Netflix o no hayan oído hablar nunca de Stranger Things encontrarán aquí una historia que no entenderán y una referencia que no podrán llegar a disfrutar. El nuevo juego de Tender Glows a la realidad virtual es un regalo para los fans de la serie que solo ellos podrán llegar a apreciar en su totalidad. Como puntos positivos destacamos su variedad de situaciones jugables, estéticamente destaca y es inmersivo y la narrativa supone un regalo para los fans de la serie. Como punto menos positivo, esa narrativa también es un arma de doble frío. Solo los fans lo entenderán. A nivel técnico cuenta con aspectos a pulir. Undercover. El juego ofrece lo que recibes, nada más y nada menos, que ya es algo. Es un juego que funciona a mil maravillas. Es frenético, divertido y muy rejugable gracias a su alma arcade. Todas las mecánicas funcionan como una verdadera maquinaria ingresada y aunque haya muchos juegos de este tipo en el catálogo de meta, este por su diversión, inmediatez y entretenimiento es de nuestros favoritos. Aunque venga con subtítulos en castellano, la historia es lo de menos. Deberás a veces queriendo saltar la conversación que un NPC nos quiere contar antes de liarnos a disparos. Porque aquí no hemos venido para dar los cuentos en su vida. Es la típica de un megalomaníaco empresario científico que quiere convertirnos a todos en robots cibernéticos controlados por él. Como puntos positivos destacamos, es divertido, adictivo y rejugable. Y con los puntos menos positivos, un poco caro para su duración. El juego puede ser competido solo o con dos agentes. Entonces, ¿estás listo para ir a la mesa? Beat the Beats. Este videojuego, contrario al resto de ofertas rítmicas del mercado, pone sobre la mesa una propuesta ligera, al que le importa poco el factor de superación o desafío para que simplemente nos centremos en hacer ejercicios que son de la música. Esto alejará a muchos jugadores precisamente por la falta de motivación a volver a él. Y es algo que sin duda le penaliza ante la gran competencia dentro del género en la realidad virtual. Tiene identidad visual y aunque mecánicamente no aporta nada nuevo, puede hacerse un hueco si incorpora opciones canarias without it. Como puntos positivos destacamos, productos pulidos y con buen flow, amplia selección musical. Y como puntos menos positivos, sin modos de dificultad, oculta resultados, clasificaciones y cualquier otra información. Y los modos secundarios son los métodos. Rainbow Reactor Fusion Siempre son de agradecer los juegos de puzzle clásicos que intentan ampliar horizontes jugables como Rainbow Reactor Fusion. Pero lamentablemente, esto le hace pecar de un desarrollo que no termina de cuajar, presentando tareas secundarias sin mucho interés como para no contentar a ningún jugador concreto. No presenta las novedades esperadas de una remasterización. Aunque sabrá entretenernos unas cuantas tardes si queremos un match 3 ligero mezclado con algo de exploración adicional. Como puntos positivos destacamos, el match 3 funciona bien. La combinación de género es interesante. Y como puntos menos positivos, la exploración puzzleera no convence. Desarrollo demasiado plano y anticuado. La palabra remaster se le queda grande. Pues eso fue el mes de sobrero en cuanto a análisis de juegos en ROG. Muchos de ellos movieron a una grande la resaca del fin de año de 2023. La semana que viene traeremos marzo, que ya os aviso, también estuvo cargadito de juego. Y recuerden, cada uno de estos análisis lo tienen de forma mucho, pero que mucho más detallada en la web de real virtual. Algunos con anexos de diferentes sistemas analizados, otros con comentarios sobre parches con mejoras en incluso DLC, así que si vienen a alguno que les interesó, no se olviden de darse una vuelta por la web. Y dicho esto, yo me despido hasta la semana que viene. Que no vierca lo que hace ahora con el veranito mientras estoy grabando haciendo estos vídeos. Falta un aire acondicionado más potente y una cartera que resiste el consumo de la luz. Hablando de cartera, se pueden pasar por Patreon para apoyar. O si están más tiesos de ello, pueden suscribirse al canal, darnos un like y si os apetece, dejar un comentario. Todo sea para surfear por el algoritmo de YouTube. Yo, en Operation Serpents, disparo y hago bromas. Soldados se caen como si fueran gomas. En Lego Brick Tales, piezas por doquier. Construyo castillos, ni lo puedes creer. RealOvirtual.com, ven a descubrir. Juegos y noticias, no vas a resistir. Si quieres información, sin parar de descubrir. RealOvirtual.com, ven a seguir. BorderBots, robots en la frontera. ¿Quién pasa hoy? El que más se espera. Dead Hood me engancha, demonios externos. Con mi gancho, me vuelto a los infiernos. For my gorman, sobrevivo en la nieve. Y es que el hambre que tengo, es lo que me mueve. Stranger Things, soy el malo malote. En Hawkees mando yo, más chulo que un rebote. Undercover, disparos a Mobo John. Como en los noventa, soy el campeón. Beat the Beats me pone en forma, con ritmo y sudor. Rainbow Ripper, Puzzle, es el color, es el salvador. RealOvirtual.com, ven a discutir. Juegos y noticias, no vas a resistir. Si quieres información, sin parar de descubrir. RealOvirtual.com, ven a seguir. ось, www.youtube.com, ven a seguir. What was I Like This? What was I Like This? Vai por uitas, ven a seguir. Despair.com, ven a seguir. Cairen.